Tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Gracias, señor Presidente. Solamente para notificar a todo el Pleno que acabamos de trabajar y llegar a un acuerdo de un texto unificado. La verdad, lo que para nosotros también es muy importante es justamente el derecho a saber que tienen todos los argentinos de qué pasa cuando una persona desaparece en la Argentina y cómo actúan todos los actores implicados en justamente la investigación y la búsqueda. A la gente no se la traga la tierra y lo más importante es saber qué medidas se están tomando. Ellos van a realizar las gestiones, el oficialismo va a llevar adelante las gestiones para que puedan asistir los funcionarios, tanto la Ministra Frédéric como el Secretario Pietragala prontamente y también dejar abierta la posibilidad que en la medida que ellos no vengan nosotros vamos a seguir insistiendo. Eso para nosotros es importante porque escuchar las voces de justamente quienes toman las decisiones es parte de nuestro trabajo. Gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada.